hola qué tal amigos bienvenidos una vez más aquí estado natural unboxing con ustedes amigo rafa hoy traemos dos piezas de estas funko pops que son de nuestro personaje batman el caballero de la noche y estas son exclusivas cada una para una tienda respectiva acá en eeuu esta tenemos una variante dorada que si no si no mal recuerdo fue exclusiva para la tienda de target acá en la unión americana y la otra es exclusiva para la tienda de walmart así es que las vamos a destapar para para poder observar la figura y la playera o camisa que viene dentro de cada paquete así es que vamos a destaparlas bueno mis amigos pues aquí están aquí pueden ver esta es la camisa que viene con esta con esta pieza que tenemos acá esta es esta es la pieza del batman un batman dorado que es exclusivo para la tienda target vean por la parte de atrás nos enseña algunos de los algunas de las figuras que ya han salido anteriormente este es el número 144 ahí lo pueden ver pero esta es en variante en una variante dorada como color oro por la parte del paquete en la parte de atrás allí ustedes pueden ver el diseño de la de la playera y pues allí está la verdad como se ve la figura franco por acá está la playera esta está un poquito me gusta más esta creo esta viene siendo aquí pueden ustedes ver lo que viene siendo la figura allí está y aquí está el diseño de la playera o camiseta acá en la parte de la caja aquí está esta esta es exclusiva para la tienda de walmart así es que ahí está la figura 270 celebrando 80 años de batman estos ya tienen un poco de tiempo que salieron e inclusive por allí hay una similar bueno este la misma la misma figura creo que solamente hay una diferencia en el color de la capa así es que ahí ahí está ahí la pueden ustedes observar vamos a destaparla para que los puedan ver ustedes como ya les había mencionado con un poco de más de detalle bueno vamos a ver aquí está la figura esta figura que viene siendo la variante dorada exclusiva para la tienda target acá en eeuu así es que la vamos a sacar vean muy bonita muy bonito el detalle en esta figura ahí la pueden ustedes observar ahí vamos a ver para que le vean la señal de batman ahí la pueden ver y la figura ahí está vamos a dar una vuelta cita ahí que tal amigos cómo están allí pueden ustedes observar la vamos a poner en la base giratoria pero vamos a sacar vamos a sacar la compañera a esta figura que viene acá vean este viene siendo un un estilo de batman así como cuando saliera por estas primeras veces vean nada más ahí lo pueden ustedes ver vean la capa diferente estilo diferente diseño el fondo de la capa es color azul ahí pueden ver allí unos toques de en sus guantes color púrpura ahí vean el logotipo del murciélago un poco diferente distinto allí ven unos highlights allí en su calzoncillo y en sus botas lo mismo lo pueden ver aquí en el doblaje en el doblaje de la capa ahí está este viene siendo el otro batman así es que pues muy 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 padre los dos ahí los vamos a dejar para que ustedes se chequen el dato así es que por el momento mis amigos pues estos son dos figuras funko pop aquí exclusivas para uno para la tienda walmart la otra esta dorada exclusiva para la tienda target acá en la unión americana por el momento pues es todo no olviden darle like suscríbanse al canal nos pueden seguir también allí en las redes sociales en instagram como estado natural unboxing también en facebook no puede nos pueden encontrar ahí tenemos una página estado natural unboxing síganos suscríbanse al canal dejen sus comentarios por el momento por el momento es todo se despide se despide su amigo rafa